muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos al hangar yo soy anubis bienvenidos a este capítulo de noticias que va a ser un poquito más completo de lo habitual bueno pues en principio porque la semana pasada no lo hicimos hemos estado de vacaciones y también pues sencillamente no hemos podido coincidir de manera mira que somos dos pues no ha habido manera de que ni uno ni otro pudiera hacer el capítulo de manera bueno pues que hoy vamos a hablar de bastantes noticias sueltas aparte de los dos últimos inside star citizen para que estáis al día y bueno ya os voy a poner al día de todas las noticias ya ya ahora mismo así que bueno pues la primera mini noticia bueno pues preparados para la citizen con de 2.951 o sea la citizen con de este año que va a ser online y bueno pues vamos a tener el placer de hacerla junto a harina o nuestro compañero de fatigas y amigo y bueno y así a voz de pronto pues muy probablemente tengamos invitados súper geniales tengamos también algún que otro sorteo sorpresa tengamos también por supuesto una traducción en vivo y en directo de lo que nos parezca porque no sabemos exactamente qué va a haber etcétera no así que bueno pues estar al loro porque yo creo que va a ser un buen fin de semana por otra parte chicos recordaros que hay un free fly ahora mismo de manera que si queréis probar el juego tenéis algún amigo que no haya probado todavía y bueno pues quiere ver cómo está el estado actual de star citizen y qué opinión que lo disfrute aunque pruebe un alfa en todo su esplendor bueno pues ya sabéis que desde la página oficial lo único que tenéis que hacer es crear una cuenta gratuita ponéis ahí el código que hace el link lo podéis encontrar en nuestro twitter si queréis también entrando directamente en la página oficial de rsa y buscáis la parte del free fly y ya está y se puede probar también algo muy 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 interesante es que la gente que compre el juego a modo de referido es decir tú usas la clave de referido de otra persona y esa persona y tú ambos vais a obtener una moto una moto la dragonfly la moto voladora que es un vehículo bueno pues que no está nada nada mal para ser un vehículo regalado está por encima de un precio un coste total no está por encima de una aurora que es la nave de inicio o sea que no está nada mal me parece un buen regalo además que es a los dos a la persona que te hace el invite y también al que se une de manera que si sois dos y estáis empezando o creéis que vais a empezar los dos más o menos a la vez pues es una buena idea que uno de los dos le dé al otro ese ese código de referido que no tenéis amigos y aún así queréis obtener uno de esos códigos de referido bueno pues tanto marcial como yo lo tenemos justo aquí abajo le das a la descripción del vídeo tenéis acceso a cualquiera de los dos y ahí tendrías tu código te creas la cuenta a la vez esto y lo otro pim pam pum entras cuando una vez que compres el juego bueno pues te añadirían te añadirían a ti esa esa nave y bueno en este caso a nosotros eso sí antes de que termine bueno puesto de este evento de agosto también tenemos el ship shabang qué significa esto bueno pues cada año básicamente hacer una revisión de cuáles son las naves más populares y entre comillas bueno pues dicen pues que te gusta más esta nave o ésta no de la propia comunidad va escogiendo pim pam pum y al final se hace una especie de mini torneo a ver cuál es la nave más popular lo interesante de esto bueno pues es que estas naves al final reciben un gran pequeño descuento por si alguien quiere conseguirla o comprarlas y por último bueno pues también regalan skins y cosas así así que bueno pues que sepáis que durante este mes de septiembre vamos a estar muy atentos a ver cuál es la nave más querida por la comunidad y mientras tanto bueno pues si queréis estar al día de todo esto pues por twitter están subiendo imágenes no de naves hechas yo que sé con lego hechas hay gente que la ha tejido hay gente que hace la hace arte 8 bits bueno pues si estáis interesados interesados sólo tenéis que entrar echar un vistazo y estar atentos ya te os digo a que empiece este ship shabang llega también xeno thread es un evento dinámico en el cual bueno pues los unos grupos un grupo extremista que está un poquito harto de cómo la ue está llevando las cosas bueno pues ha decidido tomar stanton por la fuerza y bueno pues aquí estás tú echándole una mano a la milicia que va a defender la ue entonces bueno pues esto lleva una serie de fases en las cuales las primeras ayudas a transportar carga no para esta para estos grupos después tienes combate después tienes bueno la cuestión es que el horario ha sido un poco errático porque bueno en principio debían de salir algunas cosas más tarde salieron antes después otras que se supone que iban o no iban a salir bueno la cuestión es que ha habido un poco de follón en cualquier caso si estáis dentro del juego tenéis que estar atentos a los mensajes que os van a salir desde dentro del propio juego y esas misiones que os van a ofrecer en cuanto el evento dinámico comience si participáis bueno pues os dan a os darán algún tipo de banderita o budget que se llama para el para los foros no que se ve que habéis participado etcétera en cuanto a los últimos cambios del roadmap los últimos que se hicieron el 25 de agosto bueno pues han añadido algunas cosas al seguidor de avances como por ejemplo los reflejos del jugador ya habréis notado que el jugador no tiene reflejo ni en los espejos ni bueno pues ni en otras superficies reflectantes bueno pues estar en ello ya lo han añadido se va a hacer vale siguiente inclinarse sobre cubierta bueno pues dice que implementa la tecnología y la animación necesaria para permitir que los jugadores y los npcs se empujen hacia los objetos de la cubierta y mirar inclinarse y disparar sobre ellos así que perfecto emisora del sistema de implementación de un sistema que permite la programación de varios tipos de comunicaciones a los jugadores en todo el servidor así como también ambientes o zonas destruibles es una característica que va a permitir destruir trozos individuales de hojas o de rocas y bueno también se puede utilizar para poblar un mapa entero para de destrucción no y que ese ecosistema se vaya destruyendo poco a poco bueno pues está muy bien también se añade ríos caminos y cuencas ya sabéis que sobre esto se ha hablado ya bastante y bueno el trabajo en estas características se ha modificado un poco las cuencas están más estrechamente vinculadas al trabajo que se está realizando con el tema de los ríos además la función de carreteras se implementará después de que se complemente los ríos precisamente por esta razón estos entregables que antes estaban sueltos se ha recogido todo como ríos y cuencas y carreteras todo en uno además de tener sus horarios ajustados recordemos que antes lo del tema de los carreteras es que en las alturas de mapas los mapas de alturas de cuando se pintaba el planeta al final acaban tapando las carreteras y no sé qué y bueno tuvieron sus problemas bueno pues ahora mismo en ellos están en ello y se están trabajando ya activamente así como ríos y cuencas perfecto para ya ha sido más cercano a lo que es el lanzamiento bueno pues ha llegado una tarjeta que es la de implementar minas de disparo láser que son objetivos que utilizan rayos de láser nuevos disparadores no te acercas a algo te acercas a la mina o tienes contacto con ella pues te explota y tal y cual bien perfecto después que más esta característica han pasado de la versión de la 315 y prácticamente están ya comprobadas y ya han cambiado su color azul lo que significa que ya pues perfecto calesón son bombas generación de botín la actualización del mapa de broken moon no de ya sabéis el de pvp y por último el de misiones de infiltrarse y defender lo cual todo me parece absolutamente estupendo me parece un parche digno de jugar al menos si la sincronización lo permite y hasta aquí bueno lo que son las noticias sueltas no lo que es con si las últimas cositas que han ido pasando para que para que las tengáis presentes voy a pasar ahora a hacer los dos insiders que dicen eso sí me voy a permitir el lujo de ultra resumirlos porque no os quiero tener aquí toda la tarde o todo el día o toda la mañana no sé cuándo lo veáis así que bueno pues vamos allá empezamos este insight está así dicen hablando de los hospitales llevan trabajando en ellos bastante tiempo como ya sabéis y cada uno de ellos está siendo preparado según su especialidad o su zona sus características su tecnología etcétera algo interesante de estos hospitales bueno pues es que están para salvarnos la vida chicos hay cosas como ésta este tipo de ascensores para que en cuanto tengáis una tripulación que haya pasado pues bueno pues un mal día lo único que tengáis que hacer es arrastrarlos o llevarlos con vuestro carrito corriendo hacia ellos soltarlos y bueno desearles la mejor y la más pronta recuperación posible dificultades en las que se han estado enfrentando bueno pues claramente que están diseñando algo para lo cual no hay gameplay o sea pégate un tiro han estado hablando o sea han estado codo con codo con el equipo de desarrollo viendo cómo se diseña una zona para un gameplay que todavía no está definido o que en realidad sí lo está no pero que están trabajando en ello y no está exactamente no dentro del juego además hay cosas que están por encima de lo que es sencillamente curar y ya está no darle al botón de curarte o usar una herramienta y curarte sino por ejemplo cuando mueres donde apareces si tienes que comprar medicamentos donde se compran si vas a entrar desde el lobby donde vas a donde apareces en qué habitación o cómo cuando todas esas cositas son las que tienen que tener claras pues dicho esto básicamente después lo que nos enseñan es un poco el estilo de cada uno de los hospitales desde New Babbage que tenemos estas impresionantes vistas y una tecnología punta después también Horizon que disponemos de unos espacios enormes también la zona de Grim X que puede ser bueno pues te la juegas porque no deja de ser un hospital dentro de una zona pirata con material de lo justito que te encuentres y con el peligro asociado a ello incluso hasta el punto de que hay una exclusa rápida para dejar a la gente para intentar curarla pero que esa exclusa no está protegida y te pueden disparar o sea una movida en cualquier caso cada hospital tiene su estilo cada zona tiene sus características pero por supuesto bueno pues es un gameplay muy interesante en el que bueno ya veremos cómo aguanta resiste resucita y funciona nuestro piloto y sus vidas asociadas a ello se acabó eso de andar chocándose con la gente así como así cuidadito y pasamos ahora a la segunda parte de este primer insight que básicamente hablamos de el estándar gold en las naves ¿qué significa eso? bueno pues significa llevar una nave a su mejor estado posible con la calidad máxima posible en el parche actual con todas las características que hay lo primero que hemos visto lo que tenemos en pantalla es la Gladius que es la primera nave que ha sido terminada en el estándar gold ¿por qué la Gladius? bueno porque es la primera nave y principal nave de Escuadrón 42 en la que vamos a estar más tiempo esta ha recibido varios pases no sólo de calidad de la propia nave sino de iluminación, de armas, efectos especiales, de dónde se guardan los componentes de la nave de qué componentes son los que puedes tener, de una zona para guardar las armas de una zona para tener incluso capacidad de almacenamiento de cosas que cojas de la calidad de los movimientos, de lo que son las animaciones, etc. o sea estamos hablando de llevar al máximo la calidad de una nave al máximo del momento el siguiente paso, la siguiente nave es la Sabre esta nave, bueno pues está ahora mismo recibiendo por ejemplo en la zona interior un cambio de métricas una limpieza de esa cabina para darte pues esa sensación de bien una cabina bien, que está terminada que está lista, también todos sus componentes también sus efectos especiales que se vea, pero que no se vea demasiado etc. o sea que está perfecto, por último Retaliator, una nave que es modular y podríamos cambiarle dos módulos que esta ya ha sido un poquito más complicada porque claro, si es una nave más grande pues ya la han tenido que centrar con los estándares actuales por ejemplo ascensores más grandes el collar de acoplamiento ya no está arriba y abajo está a los lados y también las diferentes cargas de modulares que vamos a ver cómo se harían o cómo las van poniendo según una vez que ya esté implementado en el juego pues podríamos ir seleccionando cuál es la que nos interesa para la nave suponiendo que la tengas habría que comprarla si no lo cual me parece bueno pues un planteamiento muy interesante fijaos la cantidad que hay ahora mismo pensadas así que bueno en primer lugar serían las naves que aparecen en el escuadrón 42 por condiciones pues algo obvio y más tarde pues el resto de naves sin tiempo que perder pasamos al siguiente Inside Star Citizen en el cual bueno pues la primera parte nos hablan pues del personal y en este caso bueno de Justin Chamberl que es esta persona que tenéis en pantalla y bueno que es un editor pues básicamente sinceramente no quiero enrollarme mucho es un chaval que ya está que trabaja allí y es un editor y se parte la espalda o sea no voy a darle más vueltas eso sí bueno me ha llamado la atención a medida que he ido explicando un poco su proceso que como editor bueno pues empiezan las semanas haciendo eso hablando con los trabajadores y a partir de ahí organizando un poquito qué es lo que se va a hacer qué es lo que no cómo y cuándo y lo mismo es programador durante un tiempo que lo mismo al final de la semana es diseñador y lo mismo que es una persona muy 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 polivalente que trabaja con diferentes equipos y bueno la verdad es que tiene su respeto además está aquí desde el principio del todo del proyecto lo cual también me ha sorprendido bastante así que bueno pues dicho esto yo creo que vamos a pasar a la segunda parte de este insight que básicamente es un sprint report que sabéis que son mis favoritos así que bueno vamos a ver qué es lo que nos cuentan en menos tiempo cuántas cosas etcétera así que bueno pues vamos allá pues chicos de la misma manera que en el insight justo anterior a este hemos hablado de hospitales bueno pues hoy otra vez volvemos a hablar de hospitales en este caso es el hospital de Lorville qué podemos destacar de Lorville bueno pues para empezar lo primero que nos va a llamar la atención es su arquitectura que encaja evidentemente con el estilo de esta gran empresa vamos a ver estos grandes bloques de mármol estas inclinaciones a 45 grados estas grandes ventanas esta sobriedad que bueno es verdad que aquí falta todavía detalle hay mucha parte que está todavía en Greybox pero aún así bueno os podéis hacer una idea de más o menos cómo va a ser este tipo de hospital en diferencia de los otros que hemos visto hasta ahora veamos cuánto cambia la vida este nuevo añadido al universo de Star Citizen estas nuevas mecánicas y todo esto bien seguimos avanzando y lo que tenemos en pantalla sería bueno el cubo identificable como la forma de hackear en general este tipo de cubos o serían eso como acabo de decir fácilmente identificables y los encontraríamos bueno pues en cerca de ordenadores y sitios bueno pues fácilmente hackeables donde introduciríamos ese chip de compra para hacking y empezaría el minijuego ahora te están viendo de maneras de que no tenga que ser un cubo feo que pueda salir desde cualquier tipo de escritorio o que pueda salir directamente desde el suelo por ejemplo con diferentes diseños como ya sabéis esto está en fase de diseño total así que bueno evidentemente están trabajando en ello las diferentes formas de reconocerlo las diferentes formas de trabajar con él los diferentes iconos que hace que sea totalmente reconocible las diferentes llaves no que vamos a tener que usar para los diferentes objetivos que queramos alcanzar de los cuales no han dicho nada pero sencillamente es palabra que ellos dicen pero sí bueno pues esto está en fase de diseño pero me parece muy interesante porque es añadir al juego un tipo de gameplay y bueno que da pie a mucho no sé entrar en zonas selladas quizás para tratar de evitar que robemos lo que hay dentro o para que lo que haya dentro no salga quién sabe bueno pues también están trabajando en las diferentes vegetación la diferente vegetación que vamos a encontrar en pairo y también pues en sus diferentes formas desde pequeñas plantitas hasta algunas ya un poco más grandes entonces bueno pues se han estado trabajando en ello están viendo cómo quedan dónde las ponen etcétera su flora y los diferentes tipos que hay si tiene si ha recibido más agua menos agua entiendo porque hay alguna que parece que están un poco chuflus pero ya sencillamente trabajando en flora así que bueno pues lo que tenemos en pantalla es un poquito más de variedad la de antes así un poquito más crasa y esta es un poquito más así estilo aloe vera si os va la aloe vera espacial ya sabéis sistema pairo exactamente igual que las plantas pues rocas ya sabéis que siempre están tratando los diferentes equipos pues el equipo planetario el equipo de shaders orgánicos evidentemente no va a estar de manos cruzadas mientras otros sacan o no sus cosas así que pues siguen mejorando cada vez más el aspecto visual de las rocas del suelo de todo lo que vamos a encontrar en el universo así que este es el último que han estado creando que la verdad es que está muy 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 bien muy conseguido diferentes tipos diferentes estilos de diferentes rocas que vamos a ir encontrando por diferentes planetas y en este caso bueno pues sistema piro pairo y nix no os olvidéis que nix está también a la vuelta de la esquina menos que pairo pero ahí está y oye hablando de nix pero qué casual nadie había pensado en esto pues resulta que lo que tenemos en pantalla ahora mismo son los diferentes mapas de altura que podríamos podríamos o no encontrar en nix nix es un sistema altamente minado no se ha hecho mucha minería en él de hecho si tenéis curiosidad pues podéis poner sistemas sistema nix ahí directamente en el buscador y os saldrá un estupendo vídeo en el que marshall os va a explicar cómo es nix o cómo era la calidad no sé cómo será a lo mejor es un vídeo antiguo habría que revisarlo pero ahí está en cualquier caso nix estáis viendo aquí los diferentes mapas de altura para adaptar la calidad o la de nix a lo que sería según su lore la drake vulture avanza tranquilamente está en la misma fase de white box ya casi grey box poquito a poco la primera nave de salvaging de recuperación de objetos y de ruinas y de cositas que sigue avanzando y progresa adecuadamente aquí tenemos algunos de los de los avances en el hat que podríamos encontrar en las naves de drake hay diferentes versiones están viendo a ver cuál encaja más cuál les gusta más hay algunas que tal bueno pues están trabajando en ello aunque en general están contentos de cómo va el tema bueno pues ya ellos decidirán cuál será la drake definitiva cuál será esa imagen que vamos a ver cada vez que nos montemos en una de estas o el código de colores etcétera dicen que están un poco inspirados en lo que serían algunos helicópteros rusos de hace ya algunos años por aquí tenemos también algunas de las próximas o están trabajando en los iconos que se verían en la IAE 2951 en esa expo de naves más grande del año y bueno pues ahí están a ver cuál es el que más les gusta a mí me gustan todos cualquiera me parece bien así que pues ahí están por aquí es lo que estamos viendo ahora mismo es el daño por presión atmosférica para empezar en los personajes aquí vamos viendo esto el personaje ya ha puesto una armadura ligera y a medida que va avanzando en esa presión atmosférica se va viendo ese efecto en pantalla y después el personaje sufriendo ciertos tipos de daño esto mismo pues se aplica también a las naves la misma a medida que vas avanzando pues cada vez tú una vez vas sufriendo más daño hasta que llegaría un punto en que se destruye cuando y cómo vamos a ver esto pues sobre todo en el gigante gaseoso de Stanton en el cual bueno pues en cuanto te metes más profundo de la cuenta la propia presión pues te hace polvo y por último hablando de Horizon o de Stanton bueno pues tenemos aquí el concepto de lo que se debe de ser una ballena espacial y de bueno originalmente la idea que es te deja un transporte vas coges todo lo posible antes de que la ballena vuelva a sumergirse en las profundas presiones planetarias y después te vas con tu premio así que bueno pues me parece bastante interesante solo falta ver cómo lo hacen y con esto chicos hemos terminado el vídeo esperamos que os haya gustado ya sabéis like si os ha gustado suscribiros si no estáis suscritos para poneros al día de todo lo que hay bueno hay mucho que hacer mucho trabajo vamos a empezar a subir muchas cositas y bueno pues ahí está además de en el que renovar algunas cosas que ya tenemos también bueno tenemos la cirizen con aquí al lado y vamos a tener todas esas ponencias traducidas más el directo que haremos desde el canal de Arieneo que lo vamos a pasar en grande eso lo aseguro y bueno pues en general ya sabéis ya lo he dicho no suscribiros este suscrito esto lo otro like comentario me comentáis lo que queráis si es algo con sentido mejor y con esto pues voy terminando así que pues se despide el ciudadano Anubis y nos vemos en el próximo vídeo chicos chao chau chau El tema de las ruedas, eh. La gente se queja y dice que está buf, pero yo lo dejaba así. Ustedes, no sé, ¿cómo lo veis, señor? Ya, pero tenemos que arreglar 3.500 más. En serio, yo no me voy agafando un cambio. No sé, vosotros. Bueno, chicos, sí, sí, trabajamos un poquito que estamos aquí tocándonos los cojones.